Muchas gracias, Osma. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del que todos deberíamos de estar interesados. Se dice que países como Nicaragua es donde hay mayor índice de obesidad por población en promedio. Estamos a nivel de los mexicanos, así es, y los norteamericanos inclusive. Entonces, eso debería llamarnos la atención y buscar cómo alimentarnos mejor, darnos cuenta qué cosas pueden contribuir o ayudarnos para lograr nuestras metas. Tenemos al doctor Roberto Toledo, que es médico del laboratorio Natural Herbal, para hablar de los productos, pero además, de qué cosas alternas o podemos acompañar, además de consumir los productos que él nos va a recomendar, qué alternativas o qué opciones tenemos para lograr esa meta. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Yo bienvenido. Buenos días. Quiero empezar con una pregunta que todo mundo se está haciendo. ¿Por qué tenemos altos índices de obesidad en países como Nicaragua? Bueno, esa es una pregunta bien, o sea, bien rica para contestar, porque tenemos múltiples factores que provocan la obesidad, el sobrepeso o la obesidad. Uno de ellos es que hoy en día la automatización en los trabajos, en los empleos, pues crea mayor sedentarismo. Entonces, hoy en día nuestras computadoras, nuestros robots están trabajando, ¿verdad? Nuestros programas, nuestros software están trabajando mientras nosotros estamos sentados las ocho horas o las diez horas de la jornada laboral. O sea, caminamos menos, pues. Caminamos menos, tenemos menos actividad física. Otro factor es que si queremos ir a la tienda a comprar algo, pedimos por internet y nos llega a la puerta de la casa. Sí. Si queremos comida, si queremos comer algo, lo más fácil es pedir una hamburguesa, pedir una pizza y nos la llevan a la puerta de la casa. Entonces, eso, la disminución en la actividad física, esto nos crea un desbalance energético. Entonces, de ahí es que comienza la producción de grasa por parte de nuestro cuerpo y ahí comenzamos a subir de peso. Bueno, ya no se diga la dieta cotidiana del nicaragüense que es cargada de grasa y calorías. Eso está de más mencionarlo, pues, el riquísimo catamal del fin de semana y demás. Sí, entonces, supongamos, alguien que se alimenta como típicamente hacemos aquí en Nicaragua y que no haga actividad física, tal vez en los primeros años de la juventud no va a subir exageradamente de peso, pero a medida que ya vaya avanzando en la edad, obviamente esos kilitos se van a notar, y mucho. Y me decían, doctor, que el tema también de que darnos cuenta que el metabolismo que tenemos en la adolescencia no es el mismo metabolismo después de los 30 años y que eso va a pasar cuenta. O sea, no puedes seguir alimentándote bien haciendo lo mismo que hacía, que lo que hacías a los 20 años no lo puedes hacer cuando tienes 30, pues. Sí, exactamente. Cuando uno es adolescente, uno come de todo, uno come 6, 7, 8 veces al día y las 8 veces son grandes. Y ya después de los 30 no se puede hacer eso. Bueno, estábamos hablando hoy temprano, fuera de cámara, de las consecuencias que trae el sobrepeso o la obesidad. Estamos hablando, por ejemplo, de la presión arterial, de la diabetes, que me estaba diciendo el doctor Iván Romero hace algunos minutos, que es la primera, si no la segunda causa de muerte en el mundo. Y estaba leyendo también en cifras la vez pasada que hablaba de que en Nicaragua es la segunda causa de muerte. Significa que deberíamos de estar atentos a lo como estamos alimentándonos. Sí. De hecho, la obesidad es un tema bastante complejo, bastante complicado, porque hoy en día estamos en una estadística similar a la de México. Y México tiene 7 de cada 10 adultos presentan obesidad. ¿Cuándo podemos decir que estamos en obesidad o en sobrepeso? Ok. Para eso, primeramente, hay que conocer la talla y el peso de cada persona. Luego, aplicar un cálculo sencillo con estos parámetros y definir en cuánto tenemos nuestro índice de masa corporal. Hasta 24.9 es normal. De 18.5 hasta 24.9 es normal. Ya de 25 hasta 29.9 es sobrepeso. Ya de 30 en adelante es obesidad con todas sus variantes. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahí ya sabemos las consecuencias. Ya sabemos las consecuencias. Sí, sobre todo las consecuencias cardiovasculares, las consecuencias metabólicas. Cardiovasculares me refiero a la subida de presión, a la hipertensión, la cardiopatía isquémica en todas sus variantes, las dislipidemias, que es todo esto, colesterol alto, triglicérido alto, las enfermedades metabólicas como la diabetes, como usted había bien dicho, la diabetes, que la verdad es que es un problema de salud pública serio, serio, muy serio. Y además de eso, se ha encontrado en muchos estudios la compatibilidad que hay de la obesidad con muchos tipos de cáncer. Dígase cáncer de ovario, cáncer de próstata. Cáncer de mama. Cáncer de mama. Ajá. Cáncer de útero. Entonces, todos estos cánceres están asociados a la obesidad. Entonces, una persona obesa tiene enormes riesgos para su salud. Bueno, y además, por supuesto, y todo eso lo podemos entender con la calidad de vida. Pues, o sea, alguien con sobrepeso difícilmente va a poder desarrollar todas las actividades con normalidad. Yo creo que cualquiera de nuestros amigos inteligentes que ha logrado bajar de peso se va a percatar de eso. Vemos algunas imágenes ahí que nos referíamos a lo que estábamos conversando, el riesgo cardíaco, por supuesto, que es otra de las cosas que mencionaba. Parto agudo al miocardio. Y vamos a ver, Control, si me puede poner las láminas donde aparecen los productos, porque ahí es donde queremos caer. ¿Qué efectos tienen los productos que ustedes, que son productos naturales de Natural Herbal, tienen sobre la salud para disminuir el nivel de grasa corporal y tener una vida mucho más saludable? A ver si me ayuda. ¿Vemos a este que está acá ahorita? Sí, ok, esa es la clorofila líquida, esa es una mezcla de clorofila de espinaca y clorofila de menta. La clorofila es prácticamente la sangre de las plantas. Ok. Y la clorofila nos ayuda a nosotros a depurar nuestro organismo, es decir, a desintoxicar nuestro organismo. La dosis recomendada es una cucharada dos veces al día, o sea, una cucharada puede ser diluida en agua cada doce horas. Y junto a esto podemos agregarle un quemador de grasa como nuestra fibraforma. A ver si la tenemos ahí, Control, va a ver si me la puede pasar para que nuestros televidentes la identifiquen. Ahí la tenemos a la derecha. Ahí está, sí. Sí. Entonces aquí tenemos nuestra fibraforma, fibraforma de Natural Herbal que la tenemos en todas sus variantes. La tenemos en fibra para las personas que prefieren tomar fibra, que les gusta tomar fibra. Y la tenemos en cápsula para estas personas que tienen que levantarse muy temprano, no les da tiempo ni de desayunar ni de nada. Entonces la presentación en cápsula que es mucho más cómoda, mucho más práctica de tomar. Ajá. En el caso de la que no es la pastilla, la que está a la derecha de su televisor, ¿esta cómo se debería consumir y qué efecto tiene sobre el organismo? Porque yo soy medio curioso, quiero saber cómo se comporta en el organismo para lograr lo que estábamos diciendo de bajar nuestra talla corporal. Sí, en la presentación tenemos a la derecha de la pantalla la fibraforma light. Esta está indicada para las personas que tienen un sistema digestivo muy sensible a los laxantes, como es la cáscara sagrada. Es uno de los componentes de la fibraforma. Entonces las personas que son muy sensibles a los laxantes, entonces es de preferencia que tomen la fibraforma light. El resto de personas que no tienen ningún problema con los laxantes pueden tomar sin ningún problema la fibraforma en fibra o la fibraforma plus que es en cápsula. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la fibraforma que nos ayudan a nosotros a bajar de peso, a controlar los triglicéridos y colesterol? Sobre todo la camellia sinensis que es el té verde y la flor de jamaica. Estos dos compuestos ayudan tanto a disminuir el apetito, o sea, esa ansiedad por comer, y también ayudan a metabolizar mejor los carbohidratos. Es decir, evita que ese carbohidrato que usted se consumió a la hora de comerse un pan, un postre, una ración de arroz, por ejemplo, se transforme en grasa. Siempre acompañado, ¿verdad?, con todo el tratamiento natural herbal, siempre es recomendado una actividad física regular. Por lo menos, todos los días salirse a ejercitar mínimo unos 35 minutos, mínimo. Y claro, moderar también la parte de la dieta, porque cualquier tratamiento médico sin dieta no va a hacer efecto. Entonces, también las orientaciones con la dieta, la modificación de la dieta es muy importante. O sea, deberíamos de también, o sea, si va a empezar a consumir los productos de natural herbal, debe primero también ver que es lo que está consumiendo y revisar el tema si está haciendo ejercicio. Sí, entonces... ¿Se complementan? Se complementan, exactamente. Entonces, con la depuración primeramente del organismo, con la clorofila, seguiría el tratamiento con la fibraforma. Con la fibraforma, ya sea la fibraforma en cápsula o la fibraforma en fibra. Esa se toma una cápsula después de cada comida, la fibraforma. Y si fuese en fibra, entonces se toma dos cucharadas disueltas en un vaso con agua después del desayuno, después de la cena. Esto es un suplemento nutricional o un suplemento alimenticio, de tal forma que requiere a lo mejor un acompañamiento médico, de tal forma que ustedes puedan indicarle a las personas por cuánto tiempo lo van a consumir, cuál es el producto que ustedes les indican de los que estamos mostrando en pantalla. Ustedes normalmente, ¿dónde dan esa atención o aclaran cualquier consulta de los televidentes? ¿Cómo lo hacen? Nosotros, el equipo médico, estamos distribuidos por todo el país. Entonces, por ejemplo, a mí me toca la zona central del país. Entonces, nosotros programamos, tenemos programadas jornadas, donde nosotros llegamos a atender directamente a una farmacia o a un centro donde tengamos los productos disponibles y donde tengamos las condiciones para brindar la atención. Entonces, en ese momento, un paciente que llegue a pasar consulta por este problemita de obesidad, puede ser, nosotros le vamos a indicar... O sus derivados. Sí, sí, o cualquier problema de salud, ¿verdad? Supongamos que llega alguien con obesidad y quiere que nosotros le demos un seguimiento más estricto. Nosotros perfectamente podemos mantenernos en comunicación con la persona para avisarle en qué otro momento debe de llegar a la cita. Para valorarlo nuevamente, realizar ajustes de dosis, variar en dependencia de la pérdida de peso que esté teniendo, entonces ya variar a otro producto que le vaya a ayudar tal vez a metabolizar la grasa o que le vaya a ayudar a mantener esa pérdida de peso. Claro. Que sea sostenible, pues, que no... Sí. Que no es que va a bajar y después va a volver a recuperarlo si no hace cambios. Sí, sí, porque eso es muy importante. Bajar de peso es una meta y la meta que le sigue es mantener esa pérdida de peso o incluso una pérdida más pequeña, paulatina y los cambios en el estilo de vida. Vemos ahí el correo electrónico, está en pantalla ahorita por si quieren escribir y a lo mejor consultar qué días va a estar el médico o los médicos de Natural Herbal en alguna farmacia que usted conozca en Managua o cualquier otro departamento y ahí a lo mejor tiene ese acompañamiento o se aclaran las dudas que pueda tener sobre cómo consumir Natural Herbal y cuál es el ideal o el que los médicos le van a recomendar que haga. Por lo menos nosotros en el equipo médico, a mí me toca la zona central, pero también hay una doctora en la zona de Managua. Mira todo lo que es la parte de Managua. Tenemos otro médico que mira la parte de Occidente y también Granada, Masaya. O sea, nosotros cubrimos prácticamente todo el territorio nacional, incluso la costa Caribe Norte. Ok, y en Managua concretamente, doctor, ¿en qué lugares están ahorita? El día de hoy, ¿dónde se encuentra la doctora? Ajá. O ¿dónde pueden encontrar los productos? Porque me imagino que en la farmacia deberán de conocer este dato cuando la doctora va a estar ahí para poderse interesar y hacer las consultas. Sí, por lo menos en las farmacias médicos, ahí están disponibles. Ajá. En las farmacias Soloclan también. En Facebook aparece, me imagino, todos los productos y un poco de detalle de cada uno de estos. Sí, así es. En Facebook, en la página Natural Herbal Nicaragua, sale la descripción de cada producto, sale cuáles son los beneficios de cada producto y también la indicación, cómo debe tomarse cada producto. Y a propósito, en el caso del que estábamos mostrando en imágenes, que es el de fibra, debe ser antes o después de los alimentos. ¿Qué recomienda o cómo se debe consumir? Sí, la fibra, la fibra forma plus, la cápsula, se utiliza después de las comidas. Ok. Para evitar que, en el proceso de la digestión, para evitar que los carbohidratos en el organismo se transformen en grasa y se acumulen en grasa en el cuerpo. Entonces, de esta manera se toma la fibra forma plus. En el caso que fuera la fibra forma en fibra, esa sí se toma antes de desayunar, antes de cenar. Bueno, doctor, muchas gracias. Está, creo, aclarada la información de todos nuestros amigos televidentes de las características de Natural Herbal. Hoy quisimos hablar sobre el sobrepeso y la obesidad, hablando de las cifras que mencionábamos al inicio. Creo que estamos a tiempo todavía de hacer esos cambios por nuestro cuerpo, por nuestra salud. Vale la pena. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias. Ya venimos, hacemos una pausa. Gracias. Gracias.